Nunca podría ser amigo de una pony dispuesta a creer que lo imposible es posible siempre que Daring Doon no lo haga. Si quieres ser uno de ellos recuerda suscribirte, dale like y esas cosas ya sabes en youtube, twitch y en otras redes. Comenzamos a ver si el episodio número 13 de la siguiente temporada. ¡Ey! ¿Ella no es la Indiana Jones? ¿Qué pasa? ¡Pero no pares ahí! Tú lees, yo empaco, ese es el trato! Lo siento Rainbow Dash, no dejo de pensar en cuanto te vas a divertir en la convención de Daring Doon. Ojalá que la princesa Celestia no necesitará mi ayuda con la cumbre de la amistad en Gryffinstone. es cierto cierto yo siempre pensaba que solo rainbow dash era fan pero en cierta forma twilight conoce a dar hindú mucho más tiempo que que rainbow porque al fin y al cabo ella fue la que le entregó cierto ahora vaya una convención de indiana yo bueno un evento del libro y vamos a ver a la cómico pero de un solo personaje muy extraño aunque si existe vamos supongo sería genial para los demás ponis fans pero como tú y yo conocemos a ayer link en persona y sabemos que realmente es de hindú en secreto no es para tanto la convención será divertida pero nada como para emocionarse demasiado entendí alguien de ustedes me dijo que me iba a emocionar con este episodio como iba a ser identificado si soy si soy cuando ve a las convenciones estoy como loco a rainbow de apoyo tú pareces una poni que disfrutaría un ave en tu vacación original todo incluido donde podrás vivir la experiencia de windú gracias ya la viví a mí me compran si me hacen una cosa así pero de one esto es algo que solo un verdadero fan puede apreciar bueno ojo soy cuivo fans gustan conocerte igualmente me emociona me emociona me estoy emocionando no sé por qué porque en la página 84 de sapphire stone describe que esquiva a un sitio un grupo de flechas lanzadas desde hoyos en las paredes punto pero luego en la página 107 de rindú dice cito apenas logré pasar la trampa de ráfaga de flechas punto pero obviamente de rindú embellece y el número correcto de fechas den Näcí contenido conseguí un amigo imagino que lo mismo que harry potter ¿No? O sea, lo obtengí de Harry Potter. Correcto. Ok. ¿Después de comer, tal vez deberíamos volver a través de los otros libros? Wow, wow, wow. No existen otros libros. Por supuesto que sí. Daring Doe y el viaje de las torres aterradoras, Daring Doe y los varios rojos. Eh, p-p-por favor, basta. ¿Ahora qué pasó? Ni siquiera menciones, los títulos. Eh, no estoy diciendo que esos libros no existen. Solo digo que me niego a reconocerlos. Eso me hace recordar a ustedes. Ustedes. Ustedes son ellos. Yo todavía no entiendo mucho, pero sé que existe un autoque entre la G4 y la G5. Entonces, siento que son ustedes ahí. Más que yo estar ahí, ustedes están ahí, loco. Y, y, tienen que admitirlo, son ustedes. Así es, así es, muchachos. A ver, vamos a ver qué respondería Rainbow en esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque son horribles. Digo, no hay una sola cosa después del anillo del destino que esté reputamente en el reino de lo posible. ¿Qué? Yo sé de hecho que todo en cada uno de esos libros es 100% posible. ¿Y cómo es posible que sepas eso? Ustedes, ¿no? Renegando, renegando. Ok, continuemos. Yo solo lo sé. Bueno, es un argumento convincente. ¿Por qué querías venir a esta convención si odias tanto a Daring Doe? Yo no odio a Daring Doe. La primera serie era brillante, genial, un sorprendente homenaje a los libros de aventura en episodios que de algún modo resulta ser autorreflexiva e irónica, aunque al mismo tiempo celebra su forma de arte sin un indicio de cinismo. Es por eso que vine a preguntarle a Aka Jarlene, frente a frente, ¿por qué se le ocurrió rebajar y denigrar el resto de sus libros en una serie de secuencias de acción imposibles? Entiendo lo que él dice. Les traduzco. O sea, él dice que en la primera temporada la esencia del libro iba hacia una historia, o sea, hacia una referencia, tenía un tema diferente, y en la segunda temporada como que se dedicó a hacer otro tipo de libro, es como decir, primera temporada de romance, la segunda de peleas, algo así, ¿no? Digamos, digamos, ¿ok? Es como, generación 4, historia, lore, generación 5, no sé, ¿bailes? Pongámosle bailes, no sé qué hay ahí, ¿entienden? Son diferentes estilos, pero escritos por la misma persona. Ok, ahora ya sé que estás loco. Aka Jarlene es asombrosa. Y cada libro de Daring Doe que sale es mejor que el anterior. Wow, wow, ok, sí, lo siento, pero nunca podría ser amigo de una pony dispuesta a creer que lo imposible es posible, siempre que Daring Doe no lo haga. Está bien, porque yo nunca podría ser amiga de un pony que se fije tanto en que todo sea posible, que está dispuesto a darle la espalda a la heroína más genial de todos los tiempos. Bien. Bien. Oye, solo dile a Aka Jarlene que Rainbow Dash está aquí y que quiero que me ayude a convencer a un pony sabelotodo de que todo lo que Daring Doe ha hecho realmente pasó. ¿Rainbow Dash? ¡Aka! Debo hablar contigo, es una emergencia. Aquí no. Secretismo. Ahora dime, ¿qué sucede? ¿Es Cabaleron? ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿No? Pero es que hay un pony abajo que cree que todo lo que has escrito después de la primera trilogía es totalmente irreal y horrible. Y quiero que me ayudes a demostrarle que es totalmente posible. Tengo mayores problemas en mis cascos que admiradores insatisfechos. ¿Una aventura? El amuleto de Culhuacan y Cabaleron lo quiere. Pero el amuleto solo es una llave. El verdadero tesoro está oculto en un templo perdido. El cofre de siete caras de Chico Mostoc. Cabaleron quiere venderlo al mejor postor, claro. Daring Doe hace mucha, pero mucha referencia, o sus aventuras tienen mucha, pero mucha referencia, a la cultura mexicana, ¿no? O bueno, por ahí. México, Norteamérica y Centroamérica, más o menos. Eh, Sudamérica no he visto mucho, pero veo que hasta los personajes y todos tienen mucho, mucha... ...mucha... ...referencia? No, o sea, inspiración. Por eso debo encontrarlo antes. Sí, suena como a otra asombrosa aventura de Daring Doe. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Como no he encontrado el templo aún, es el lugar más seguro para el amuleto y yo. Está repleto de seguridad. ¿Y si me meto en problemas? Uh, ya está listo. Usando un cosplay de Daring Doe. ¿Cómo puedo ayudar? Solo mantente alerta a cualquier cosa sospechosa. ¡Hecho! Oye, un pony al que solo le gusta tu primera trilogía cuenta como sospechoso. Se lo decía. Cosplays, mira, cosplays. Ay, toda esta algarrabía por mi archienemiga es... ...perturbadora. Digo, ¿por qué tanto alboroto, cabalero? Y hay un cosplay de él también, ¿eh? Haciendo cosplays. Yo no les veo el parecido. Venga, encontremos a Daring Doe y el amuleto de Kulwakan. No quiero pasar más tiempo del necesario en este lugar. No lo quise decir, pero ustedes vieron las almohadas, ¿no? Sí, ya sé ya qué se hace con esas almohadas. Se duermen, pero, ¿no? Pero, sí. Vaya, pero si es la pony que sabe que lo imposible puede suceder porque... ...sólo lo sabe. Ay, lo siento, Quibble. Tengo cosas más importantes que hacer que discutir con un pony que cree que asombroso significa poco realista. No, espera. Quiero escuchar más de cómo estás 100% segura de que en la maldición de la reina, Daring Doe podría sobrevivir a una caída de 60 pisos desde la cima de... Rango y medio. Buena. ...de una cascada después de fracturarse el ala en un rápido de categoría 6. Obviamente, su ala no estaba fractu. ¡Cabaleron! Claro, ese es un gran personaje. Antecedentes sólidos, buenas motivaciones. ¡No, no, no! ¡Cabaleron está ahí! Pues claro que sí. También está por allá. Por allá. ¡Oh, por allá! Para los cosplays. Y por allá. ¿A dónde vas? Y estamos afuera porque... Daring Doe me dijo que Cabaleron vino a esta convención a robar el amuleto de Kulwakan. Y acabo de verlo con sus secuaces por aquí. Ok, yo voy a volver adentro. Creo que hay demasiada locura aquí para los dos juntos. ¡Uy! No tengo idea de cuál es el juego de Daring Doe. Pero si les contó a ustedes fans de mi plan de robar el amuleto, deben trabajar para ella. ¡Cabaleron! ¿Qué tienes que decir ahora, Cuivo? ¿Este era tu plan? ¿Demostrar que los libros de Daring Doe son realistas? ¿Pagaste la ventucación de la experiencia con Daring Doe? ¿En serio? ¿Qué? No, pero mira alrededor. Increíble. ¿Cabaleron? ¿La selva a la que tardamos en llegar? ¡Esto es la vida real! Claro. Realmente hemos sido capturados por Cabaleron. Por favor, el acento de este tipo está todo mezclado. Ah, sin ofender. ¿Y cuál es la...? ¿Qué no me parezco lo original? No. La trama. Nos secuestraron. Nos trajeron a la mitad de la nada porque... El templo de Chico Mostoc está en un lugar de esta selva. Cuando lo encuentre, el cofre de siete carras será todo mío. Solo necesito el amuleto de Kulwakan para abrirlo. Ajá. Y Daring Doe tiene el amuleto, así que crearon este plan extra complicado para traerla hasta la selva a cambio de nosotros. Yo no lo llamaría extra complicado, pero... ¿Sí? Ok, eso es todo bien hecho, en serio. Muy convincente. Oye, amigo, pueden conservar su dinero, pero yo no... Tú no irás a ningún lado. Tal vez tú no apruebes mi plan, pero yo soy la mente maestra aquí. Cuestionable. Oye, de verdad, si fuera de bromas, hay personas que critican feo, feo las cosas, en vez de disfrutar los productos, las series, las franquicias se han hecho para disfrutarlo, ¿ok? Muy aparte de que tal vez encontremos algunos errores por aquí, por allá, nunca olviden disfrutar la serie o el producto. No se vuelvan esos fans que critican hasta el mínimo detalle, porque así ya no logras disfrutar tampoco la experiencia. Intenten dejarlo fluir a algunas cosas. Se los recomiendo, se los recomiendo. Y yo digo que se quedarán aquí hasta que The Rindu venga a rescatarlos. Y si los quiere recuperar vivos, tendrá que entregarme el amuleto. ¡Encadenelos! El otro sigue en crédulo. ¡El cantado del Griffin! Lo conoces. Evidencia de que eres un agente de The Rindu. O una ávida lectora. Y ahora continuaré mi búsqueda del templo. No vayan a ningún lado sin mí. Dime, si finjo creer que esta tontería es real, ¿podrías cancelar la farsa teatral de los secuaces, por favor? ¡No me harán caso a mí! ¡No secuestraron a ambos! ¡Oh, guau! Así que te apegarás a ese guión. Ok, bien. Es esta una aventura de The Rindu. Inmersivo, ¿no? Inmersivo. ¿Qué fue eso? The Rindu, qué alivio. Estamos por aquí. ¡Sepárense! No dejaremos que The Rindu rescate a estos dos. ¿Los cuatro? Digo, ¿no debería quedarse uno al menos para vigilarnos? ¡Oh, claro! No, porque entonces no sería una pésima aventura de The Rindu. ¡Eso no importa! ¡Jamás abriremos el candado del Griffin antes de que vuelvan! Ok, eso estuvo muy bien. ¡Rápido! ¡Hay que irnos de aquí y advertirle a The Rindu! ¡Ay, olvídalo! Solo dime dónde hay un hotel y puedes jugar a Fanpony y el tesoro aquí todo el día. Buen personaje, pero muy crítico. Hoy su... Cutie Mark, ¿qué es? Es un diálogo de cómic, ¿no? ¡Bien! Solo digamos que esta es una venducación de The Rindu. La única forma de volver a la convención es terminar la misión. Así que solo sígueme y te sacaré. ¿He hecho? Un globo de texto. ¡Ay, bien! Tal vez si te dejo aquí en la selva, podría convencerte. Lo cual haría zurda a The Rindu y sabemos que es falso. Y esos son todos los defectos de The Rindu y el viaje a la torre aterradora. Ahora, el problema con el siguiente libro es... Que se calle. Una cosa es ser fan y otra cosa es que no se calle. The Rindu no estaría completa, sin un inestable puente colgante. A ver. Oye, me gusta que las cosas parezcan lo más real posible. Pero esos ponis de la aventucación saben si esto es seguro. ¿Acaso es muy realista para ti? ¿No querríamos eso en una aventura de The Rindu? Si esto fuera una aventura de The Rindu, de seguro, pisaría el tablón equivocado en el momento equivocado. ¡Ay, suerte que esto solo es ficción! Y sabemos que este forcejeon hará pedazos el puente. Ahora pues... Que te devuelvan tu dinero. ¡Que no muere! Te asustaba, ahora sí. ¿Qué tal eso como imposible? Eso fue... ¡Súper! Ah, creí que... Y luego tú... Y el vuelo... ¡Wow! La verdad, dije... ¿A dónde vas? Y luego giraste... Y yo estaba en el agua y... Y las rocas, eso fue... ¡Wow! Sí, si lo leyeras en un libro, tal vez creerías que fue muy poco realista. Ok, lo reconozco. Digo, podríamos estar fritos. Podríamos estar fritos. ¿Qué clase de aventuración es esta? Digo, es un mal negocio. ¿Qué piensan esos ponis? ¿Ahora? Estamos pensando que debemos agradecerles por escapar. Otra vez. Porque ustedes nos trajeron directo al Templo Perdido, de Chikobostok. ¡Ja, ja, 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 ja! Casualidades. El títico tiene razón de que quitaran. ¡Asegúrense de sujetarnos bien! ¡No podemos dejar que escapen! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¿Seguro? Me guiarán hasta el Templo. Y Daring Doe es demasiado noble para dejar que lastimen a sus compañeros. Así que el amuleto, prácticamente, ya es mío. ¿Qué? ¿No hay comentarios esta vez sobre lo tonto que es mi plan? Esta no es la aventucación de la experiencia Daring Duo Oficial, ¿cierto? ¡Uy, uy! ¡Ah, por fin! Es una mala imitación, dirigida por un grupo de ponis incompetentes que no tienen idea de cómo realizar la aventura con cierto nivel de seguridad. ¿Y qué fue lo del puente? Estábamos en grave peligro. Los reportaré a todos con... Bueno, no sé con quién los voy a reportar, pero será algún poni importante. Ay, este pésimo intento, de una experiencia, no ha probado nada más que tengo razón. Tiene todos los rasgos de una mala aventura de Daring 2. No, estoy hablando. Locaciones selváticas genéricas, sí. Un plan villano extra complicado, sí. Coincidencias al azar que casualmente nos llevan al siguiente escenario, sí. Cuidado con lo que pisas, torpe. Escucha, amigo, no obedezco órdenes de un actor de segunda que aprendió actuación en la escuela de supervillanos de malos acentos. Lo único que le falta a esto es un gigantesco aguisoto el remedio de monstruo. Y además creo que eso sería demasiado para que ustedes, aventureros de pacotilla, lo realizaran. Eres real. Esto es real. ¡Esto es real! ¡Al fin se dio cuenta! Esa música de fondo de Jurassic Park. Te dije que me advirtieras de cosas sospechosas, no que te fueras a una aventura sin mí. ¡No! ¡Wow, wow! ¡Eres real! ¿Eres amiga de ella? Tendremos que hacer las presentaciones luego. Por ahora debemos... Salir de aquí, sí. Gracias. De hecho, no. ¿Qué? No podemos irnos sin el tesoro. Y debemos ir a él antes de que nuestro amigo llegue más alto. ¡Wow! ¿Ok? Siete puertas, siete candados. Una de ellas lleva al tesoro. Prefiero no pensar a dónde llevan las otras. Sí, sí, el clásico truco del pony y el tigre. Lo que hay que hacer es... Ah, deberías dejar que Daring tú lo resuelva. Ah, discúlpame. No es esa. Que yo lo descubro ya. Fuera de todo, es inteligente el pata. ¿Y él siempre es así? Sí. Pero... Suele tener razón. ¿Qué cerradura crees que sea? Al fin. Mira, cada puerta tiene otra puerta equivalente. Estas dos tienen ponis terrestres combatiendo serpientes. Estas dos tienen pegasos combatiendo grifos. Estas dos tienen unicornios combatiendo osos. Pero esta... Tiene un alicornio en ella. Es la única sin equivalente. ¿Cómo no lo vi? Me he estado preguntando eso desde el cuarto libro. Que astroso pero útil. El cofre de siete caras de Chico Mostoc. Eh, chicas. No, la salida está bloqueada. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Eh, allá. En serio, ¿alguna vez has escapado por la cima de un templo? Pero ellas tienen alas, vuelan y ya están, cierto. Simple. Saquemos al señor crítico de aventuras con nosotras. Nos faltará velocidad. No, llegaremos. Chicas. Creo que Rainbow y yo nos encargaremos. ¡Suscríbete! 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 ¿Por arriba estás loco? ¡Si Cueblo dice que es por arriba, será por arriba! Ustedes están locas. ¿Tú dijiste vayan por arriba? ¡Yo dije, rodelo! ¡Diyoki, silencio! ¡Por aquí! ¡Los escucho! Ok, ya sé. Hay que hacer un tesoro falso usando barro y rocas. Se lo daremos a cabalero, ni cuando... No cada plan de Derring Do tiene que ser súper complicado. ¡Les jurro que los escuche! ¡Se los come, se los come! Me dice que recuerda a Scooby-Doo. No sé por qué. ¡Ja! No es demasiado original ni inspirador, pero funcionó. ¿Quién dices que eres? Es un fan. Ajá. Hay escaleras al otro lado del templo que llevan afuera del barranco. Les sugiero que las usen y vayan al oeste. ¿Qué hay de ti? Debo llevar esto a un museo. Gracias por su ayuda. No lo habría logrado sin ustedes. De verdad. ¿Entonces? ¿Entonces? Tal vez los últimos libros son un poco más realistas de lo que yo quería reconocer. Igual no me gustan. ¿Qué? ¿Cómo es que...? ¡Alto! Espera. Antes de tener otra pelea, creo que al fin lo descifré. A ver... Yo amo a la Daring-Doo que resuelve acertijos y usa su mente para salir de situaciones difíciles. Correcto. Y hacía mucho más de eso en la trilogía original. Tú amas a la Daring-Doo que es valiente, asombrosa y sale ganando a pesar de todo. Ok. Y eso está bien. Tal vez nunca coincidamos en lo que la hace genial, pero tú eres genial sin duda. Digo, la forma en que me salvaste en el puente. ¡Guau! Y el escape del templo. Tú, Rainbow Dash, eres asombrosa. Eh, pues... Yo no soy la que puede hallar un tesoro en la mitad del tiempo que lo hace Daring-Doo. Puedes tener un pésimo gusto en libros, pero eres muy asombroso también. De una forma intelectual y de cerebrito, claro. Creo que no debemos coincidir en todo. Exacto. Amigos. Definitivamente amigos. Ese es el mensaje, muchachos. No importa que una cosa, o sea, en una franquicia te puede gustar una cosa o otro personaje o una parte de la historia, otra historia. Pero si en cierta forma, en general, les gusta el mismo, sepan, respeta las opiniones nada más. Respeten opiniones y disfruten juntos el camino, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguno puede gustarle mucho más la historia, las escenas de acción, por ejemplo, contra los villanos a cada final de temporada. Otros más las historias de familia, como es el en mi caso. Otros tal vez, no sé, shippear más a los personajes. Otros a un personaje en específico, etc, etc. Pero es así. O sea, respeten y todos juntos disfrutemos la franquicia. Si la franquicia es bonita, ¿por qué pelearse? Eso es así. Eh, ¿crees que Aka Jarlene consideraría dejarme escribir el siguiente libro? Yo creo que podría hacerlo mucho más claro. Por ejemplo, en la segunda aventura hay un personaje secundario. No quiero ponerle nombre ahora, porque la verdad, ya he escrito mucha ficción de aficionado y no quiero... No digo que lo robarías, pero... ¿En qué momento se calla? Esto quedaría perfectamente con mi estilo de resolver acertijos. Pero... ¿Qué te parece si cada acertijo que resolviera desbloqueará un golpe nuevo de karate? Piénsalo así. Soy casi un experto en esas cosas y... ¿Por qué no se calla? ¿Juego? Lo siento. Estuvo bueno esa parte, ¿eh? Estuvo bueno esa parte. Tienes que admitirlo. Tienes que admitirlo. Estuvo bueno esa parte. Puede ser su cutie Mark. Habla y habla sin parar. A la burbuja. Mira, te voy a ser sincero A nivel de historia No tiene mucho, ok La historia no es mucho Pero Lo curioso es el mensaje que te da Y Cómo te lo da Yo soy una persona que me gusta ir a convenciones A eventos Siempre y cuando tenga el dinero Para irlo, para ir a ver Por ejemplo, este año voy a ir una vez Nada más en todo el año, creo, dos Máximo Y demuestra mucho lo que es el tema del fandom O el fanatismo O el tema de opiniones distintas sobre una cosa Por ejemplo Con One Piece también pasa mucho esto Pasa mucho en las redes sociales Que hay personas nuevas Que están reaccionando en una franquicia Y los críticos, los sabiendos, los que ya vieron Dicen Tú no le entiendes Es que tú no le sabes Es que hay otro que no entendió O sea No Si tienen su opinión Respeten las opiniones de los demás también Simplemente eso Por favor Ahora sí Ahora sí Vamos a darle puntuación A este capítulo Capítulo número 13 Me gustaba Muy chill, muy relajado Muy bonito Le vas a dar Le damos un 8 Le doy un 8 Le doy un 8 Me ha gustado En lo particular Me siento identificado en muchas cosas De lo que ha pasado también He visto mucho Como muchos fandoms Se transforman así O ese tipo de personas Mejor dicho No, es que tú no le sabes Porque en el capítulo No me lo entiendes La aparición Calle, se disfruta el producto No, es que tú no le sabes 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 Gracias.